Hablamos con doña Mari Carmen Torreblanca, ella es la presidenta de una asociación muy bonita, que hacen cosas interesantísimas y vamos a preguntarle, bueno, pues desde cuándo existe la asociación, dónde, bueno, cómo funcionan sobre todo y le damos la bienvenida a Mari Carmen, bienvenida al estudio de Sintonía San Pedro. Muchas gracias, muchas gracias por atentirme. Bueno, gracias a ti por la ayuda que puedes, a todos los que lo necesitan y eso es muy interesante. Fíjate con la asociación que yo alguna vez cuando le he dicho, bueno, pues amigas y tal, de esta asociación, pues que no es muy conocida, que hay gente que le suena de la ropa, de que han pedido ropa para la asociación, pero que no la conoce mucha gente, ¿no? Y entonces pues me gustaría abrir un poquito esos corazones solidarios, ¿no? Que ayuda, de verdad que Marbella es muy solidaria y me consta porque nosotros que estamos siempre trabajando y haciendo entrevista, vemos que sí, que la gente es solidaria. La gente es muy solidaria, muy solidaria. La nuestra es muy pequeñita porque somos un grupo de amigos que decidimos ayudar. Yo he nacido en Marruecos y tengo buenos contactos en Marruecos y cada vez que una amiga mía iba a Marruecos, pues le llevaba cositas y la cosa se fue ampliando, ampliando, así que resolvimos hacer, montar una asociación concreta. Vale, y el nombre, o sea, la habéis llamado, bueno, yo cuando escucho Aladín, pero realmente lleva como una L al principio, ¿no? Es para darle un toque así más árabe, pero esa asociación libre da ayuda al desarrollo de la infancia en el mundo. Nos hemos un poquito focalizado en África porque nos queda más cerca, pero es evidente que cuando sabemos de casos aquí que necesita, evidentemente ayudamos. ¿Cómo se forma la asociación? ¿Cómo se ha formado? Pues con tres o cuatro amigos íntimos que tienen el espíritu solidario y a partir de ahí se han juntado otros grupos de amigos y así se ha formado la asociación. ¿Desde qué año existe la asociación? Pues ya llevamos seis años. O sea, que ya me la trae historia, ¿eh? Una pequeña historia y lo bueno es que muchas escuelas han colaborado con nosotros. En su día el Colegio Alborán de Marbella, actualmente el Colegio Laude, nos da mucho apoyo, nos dan uniformes y ese material, pues intentamos derivarlo, llevarlo directamente. Muchas veces cuando hemos hablado con personas que han donado cosas, ahora mismo estábamos hablando de ganas y nos contaban, lo más difícil no es dar las cosas, sino muchas veces que lleguen al sitio, ¿no? Exactamente. ¿Cómo llevarlas? Porque luego hay veces, pues eso, que si no es una persona que es de allí, que tiene los contactos, pues muy complicado, ¿no? ¿Cómo se lleva esto a cabo? Pues concretamente para Marruecos vamos directamente, con un gran coche, una camioneta o una amiga que va mucho a Marruecos lo que tiene casa en Marruecos lo va amontonando y cuando vamos, cogemos dos o tres coches y lo llevamos directamente. En el caso de Ghana, tenemos un amigo empresario que tenía obras en Ghana y se llevó dos camionetas con mucho material nuestro, muchas cunas, porque de algunos hoteles también nos dan mucho material y pudimos seguir paso a paso el camino de nuestras cajas. Efectivamente, salieron del puerto de Málaga hasta que llegaron a Ghana a las hermanas de Calcutá y a otra asociación tuvimos fotos con nuestras cajas, nuestro logo y nuestra entrega. Y así es como queremos colaborar, que tengamos la certitud que llegan a buen puerto. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque es lo más importante. Y que es muy difícil porque es verdad cuando, pues claro, tenemos que pensar que tú quieras llevarlo, que hay una frontera y que si no te conocen uno no sabe con qué fin tú vas ahí. O sea que hoy día hay muchos controles en todo sitio, ¿no? Hay muchos controles. O sea, la cosa muy complicada. Y mucho desvío, mucho desvío. Mucho desvío también, claro. Así que intentamos o no se lleva o se lleva directamente o a través de un contacto seguro, seguro a 100%. Maricarme, ¿cuáles son las necesidades más importantes, lo que ves que más necesidad hay en estos países, ¿no? Cuando tú te levantas veces y has vivido allí. Sobre todo zapatos, es muy importante, zapatos y calcetines, que concretamente en Marruecos andan semidescalzo en pleno invierno. Porque nosotros no vamos a las ciudades grandes, nosotros vamos en la montaña, en los pueblos perdidos. Y allí hace falta mucha ropa. A nivel escolar también intentamos llevar un máximo de libretas, un máximo de lápices. Entonces, la verdad que también algunos colegios de Estepona no han dado mucho material escolar. Hemos conseguido tener muchísimo. El problema actual es que la nave que nos cedían gratuitamente un señor en Estepona, pues la ha vendido. ¿Dónde tenéis la sede? ¿La sede vuestra? La sede está en Estepona. Y teníamos, bueno, justo pasado Guadalmina, por lo que estamos más en San Pedro que en Estepona. Y la nave la teníamos allí. Al no tener nave y no tener local, ahora la mayoría del material que nos queda está un poco perdido entre un garaje aquí y un garaje allí. Pero bueno, tenemos mucha fe y lo que... Me imagino, bueno, me consta, ¿no? Porque lo conozco, la alcalde de Estepona, que es una persona fantástica, que escucha a la gente. José María, bueno, yo todo lo que he escuchado hablar de eso son cosas positivas. A ver si es fuerte. No sé si habéis hablado, habéis puesto en contacto. Sí, el vicepresidente se ha puesto en contacto. De momento no tenemos nada, pero es urgente porque, como decías antes, la gente es muy solidaria, nos da muchísimo y nosotros intentamos encaminarlo a quien lo necesita. De ahora en adelante nos han dado demasiadas cosas. Vamos a focalizarnos sobre todo en los niños, porque el lema de la asociación es ayudar al desarrollo de los niños y es lo principal para que puedan seguir adelante y tener un futuro un poquito mejor. Claro que sí, bueno, y todo esto hablamos, bueno, de cosas que donan la gente, ¿no? Que es maravilloso, sillas de rueda, material escolar, ropa, mobiliario, de todo. Pero, a ver, también tenemos que pensar que luego y allí cuesta dinero, porque la gasolina nada más que debe de costar, pues, un dineral. Aunque esté más baratita cuesta dinero. La parte económica que también es importante, eso como se amortiza. Pues solemos hacer una o dos cenas al año, porque ya te comenté, somos un grupo de amigos y mucha gente solidaria, pero nadie cotiza. Entonces, hacemos esas dos cenas con una tómbola y bien organizada y conseguimos dinero para que podamos ir dos o tres veces a Marruecos. Y es así como financiamos la asociación. Estaba pensando, y yo, bueno, sí, y luego cómo se llevan las cosas así. Y el transporte, porque también, claro, tenéis que contar con unos buenos coches, furgonetas para ir allí, porque luego se sabría un coche. Nunca nos sabría ningún coche, pero sí, hay que contar con eso. Hay que contar también con un mínimo económico, porque uno sale de aquí y no sabe con qué te vas a encontrar, ¿no? Porque también hay que comer, gasolina, la furgoneta, todo eso, que todo supone... Sí, pero lo hacemos en un plan muy mínimo, gastos mínimos. Ya estáis acostumbrados. Y contén allí con ayudas también de... Sí, sí, sí. Contamos ahí con una señora, la secretaria de la asociación, que trabaja para el Observatorio de los Derechos de la Infancia. Y ella viene, lleva y trae, y también nos indica los sitios donde hay más necesidad. Otra cosa que me gustaría apuntar es que estamos apadrinando dos niñas. De ir varias veces a las escuelas, desgraciadamente en los pueblos perdidos, los niños solo tienen acceso al estudio hasta los 10 años, digamos. Y eso es el que más, ¿no? El que más. Y aguantan ahí hasta los 12 o 13 para tener un mínimo de cultura y de educación. Pero luego ya no les queda nada. Ya es esperar que se casen o cuidar cabras, que es lo que hacen. Y hemos cogido a dos chicas buenas alumnas y las hemos puesto en centros para seguir estudiando. Y eso lo está haciendo la Aladina. Claro, eso lo valoráis. Una persona que valga para estudiar, porque claro, ¿verdad? Que todo el mundo no vale para lo mismo. Exactamente. Hay personas que valen por una cosa, otras para otra. Entonces sacáis ese valor de la persona y tratáis de fomentarlo. Aunque de momento solo tenemos dos y no podemos más, pero pensamos de ahora en adelante intentar sacar chicas. Bueno, si fuese el caso del chico, que ayudamos a un chico, pero después de dos años no conseguimos nada. Intentar que puedan ser alguien en el futuro. Pero que si de ya alguna universidad... Exactamente. Es lo que seguimos anualmente, vemos sus resultados y esperamos que cuando pasen bachiller puedan tener acceso... Yo he escuchado de los rotarios, ¿no? De esos rotarios que también hacen ese trabajo de llevar a niños que valen, que son realmente niños casi prodigios, que valen mucho, ¿no? Y su familia no tiene económicamente para estudiar en fuera. No hay posibilidad. Sí, sí, sí. Y el idioma sobre todo y tal, y los llevan ellos, les pagan esas cuartanetas. Sí, que ellos sepan los rotarios también. Y eso también es interesante, ¿no? De poder traernos, por ejemplo, aquí, ¿no? Que puedan abrirse el idioma o puedan abrirse caminos. De momento, con que nos hagan el bachiller sería ya fantástico. Ya por lo menos. Sería ya fantástico. Cuentar con algo, ¿no? Cuentar con algo. Y es un punto que queremos continuar a hacer y a ampliar, digamos, porque es una oportunidad que damos a una persona de ser alguien o de hacer algo. De momento hay que hacer un llamamiento para la nave, que hace falta como agua de mayo, ¿no? Como decimos decir, ¿no? Si no una nave, algo pequeñito, si no una nave, un localcito. Si no, que podés tener todo lo que os da, porque claro, lo hay todos los días, entonces hay que almacenarlo y cuando vais y están todos allí, ¿no? Sí. Entonces hay que pedirla, que no esté escuchando, tenga mano. Oh, muchas gracias. Y tengo un local ahí vacío, ahí, que no lo quiere para nada. Exactamente. Porque no se va, por lo menos, momentáneamente para esto, ¿no? Exactamente, o hasta simbólicamente, que podamos dar algo, pero simbólicamente, porque, ya te digo, los viajes y todo son de las cenas que hacemos. ¿Y cuando tenéis previsto alguna cena? Bueno, en noviembre me has dicho que hay una. Siempre hacemos por Navidad. Este año es posible que hagamos una en verano. De momento, no lo hemos previsto, pero es muy posible que hagamos una en verano y por Navidades, evidentemente. Y será un placer invitaros, desde luego. Gracias, Maricarme. Cuéntame, me gustaría también saber, porque ha mencionado Rabaj y ha mencionado Ghana, pero me gustaría saber las ciudades, en dónde vais dejando esas donaciones, ¿no? Pues vamos, no es una ciudad, es un pueblo perdido en las montañas, que se llama Siriganem, a 136 kilómetros al interior, al interior de Marrakech. Ah, de Marrakech. Y entonces, es un centro escolar que tiene varias escuelas separadas, digamos, a uno o dos kilómetros del centro escolar, porque como ahí es campo y los niños tienen que andar tantísimo para ir al colegio, pues hay un pequeño centro y luego a tres kilómetros dos casitas que hacen de centro para otros cuantos chicos y tres kilómetros más lejos otras dos casitas que hacen salas, ni son casitas, dos salas de escuela con lo mínimo, o sea, la pizarra, unos bancos y ya está, y ya está. La puerta ni casi ni se cierra o no se cierra, o sea, es de lo más simple y ahí intentamos aportar un poquito y ropa para los peques porque le hace falta. Pasemos también llamamiento. ¿Número de contacto o personas que quieren hacer un donativo económico o de dar ropa o de estas necesidades que has mencionado antes, dónde pueden hacerlo? ¿Cómo se pueden poner en contacto con la asociación o directamente con la presidenta? Pues tenemos una página web que es www.laladin.es, o contactar conmigo, que también, pues... Si quieres podemos ver el teléfono en pantalla, ponemos la página web, pues está puesta en pantalla la página web y el teléfono de la presidenta para cualquier cuestión que salga. Exactamente. Y también económicamente un número de cuenta o algo que tengáis, ya eso se lo das a la persona que se interese por ello. Bien, lo mejor es contactarme, sí. También has dicho que si alguien de aquí hay una necesidad urgente que se pueda, que vosotros podáis ayudar, pues que también, que no solamente... Y ya hemos ayudado concretamente en Málaga, hemos llevado, hemos llegado con la televisión de Mijas, hemos también ayudado a unas familias y puntualmente, en cuanto sepamos de algo, por supuesto. Bueno, pues nada, ya contáis conmigo. Muchas gracias. Para ayudar en lo que podamos y dar difusión sobre todas estas asociaciones, que hacéis un trabajo diario todos los días, que esto no es que es un día que hay una gala, ¿no? Sino es que todos los días trabajando y luchando para recoger cosas de aquí, de allí, luego llevarla. Bueno, es que el esfuerzo es enorme. No, no, la compensación es doble. Es doble, la compensación es doble. Muchas veces, ¿verdad? Sí, sí. Que la gente, pues luego vea esa sonrisa cuando llega. Me imagino que cuando llegas allí con ese camión cargado, ¿cómo te recibe, Maricarmen? Sí, sí, sí. ¿Cómo es la llegada? ¿Cuándo llegas ahí con todo? Muy, muy emocionante y muy entrañable. Y los chicos, ya que nos conocen, nos tienen un cariño muy especial y nosotros a ellos. Ay, pues qué bonito, de verdad. Estupendo. Enhorabuena. Y a todo el equipo, porque tenemos la foto, que poner esa foto de algunos de los miembros, que nos han podido, que se han tenido que marchar. Bueno, Luisa se ha quedado a escucharlo y, bueno, pues con lo que necesiteis. Aquí nos tenéis, tu casa, para lo que necesites. Muchísimas gracias, muchas gracias, Paco, también, que está muy pendiente de la asociación. Bueno, Paco, Paco me ha contado de cosas muy graciosas, muy simpáticas. Sí, sí, me ha contado. Y dice, pero bueno, qué contacto que tiene Maricarmen. Que llegamos ahí a Eduana, claro, que no va nunca, pues se asusta, porque llega ahí toda la gente con sus rifles, pistolas, no sé qué y tal. No pasa nada. Y llega uno sin conocer a nadie y dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Y nos dice, no, vea qué contacto tiene Maricarmen. Cuando he dicho que la asociación es Maricarmen, todo el mundo va abierto a las puertas, venga, a entrar ahí. Digo, bueno, qué poderío tiene Maricarmen. No sé yo, no sé yo, no sé yo. Muchas gracias, Elena, muchísimas gracias. Yo me decía que Paco Parra te quiere un montón y es una maravilla de la asociación. Muchas gracias. Así que él ha estado allí y lo sabe de primera mano. Sí, exactamente. Y bueno, pues muchas gracias, ¿sabes? Lo he dicho, tu casa cuando quieras. Venir a transmitirme cualquier cosa. Ok, gracias. Damos paso a publicidad y enseguida volvemos.